Queridos amigos, queridos y amados hermanos y todos los que aman a Jesús, los que aman a nuestro Padre en Cristo, les saludamos. El proyecto Meditaciones del Corazón surge a raíz de la necesidad que tuvimos como equipo, como familia en Cristo de buscar a Dios, pasar un tiempo en oración y ministración. Surgieron algunos cantos espontáneos para que nos sirviesen para meditar, para orar, para reflexionar mientras cantamos. Este álbum, Meditaciones del Corazón, es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que se ha producido y enviado al mundo en muchos idiomas. Ya se va a sacar en alemán y se va a entregar a las naciones porque es la voluntad de nuestro Padre que en el mundo las personas se dediquen o dediquen mucho tiempo de sus vidas a reflexionar sobre el propósito por el cual estamos en la tierra. Ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? La vida que Dios nos regaló tiene un propósito y la vida es muy corta. Debemos reflexionar que más allá de las cosas que consigamos y obtengamos, debemos pensar que nuestra existencia pasa en breve. Y la vida que Dios nos da, nos la da para que nos preparemos, para que nos entrenemos y equipemos para la eternidad en la presencia de Dios. Meditaciones del Corazón es un tiempo para reflexionar en oración acerca de cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? La Biblia dice que Dios nos creó para buenas obras y que las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Meditaciones del Corazón habla de las exigencias de Dios, de los deseos de Dios y de la voluntad que debe existir en el hombre de corresponderle al Creador. Mis queridos y amados amigos en Cristo, por favor disfruten esta producción que Dios les entrega a través del Ministerio Cantabiblia.